Este incendio en una bodega que se registró el 2 de agosto fue una de las emergencias de mayores proporciones que atendió el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón durante este 2020. Los incendios estructurales aumentaron este año en este cantón, pasando de 23 en 2019 a 30 este año, un promedio de más de dos incendios en estructura por mes. Es cuestión de segundos inclusive, ya depende del material que tengamos, plástico, muchas veces el arbolito de navidad que tenemos ahí natural y es seco, los materiales como lana y todo lo que utilizamos en esta época, es un factor que hace que el fuego rápidamente se incremente y sea cuestión de segundos para que una casa esté totalmente consumida por el fuego. Estas fueron las cuatro atenciones más recurrentes de bomberos este año en Pérez Celedón. Incendios estructurales 30, accidentes de tránsito 64, escapes de gas 45, cortocircuitos 181. Este último tuvo un incremento importante con respecto al año pasado, donde se dieron 147 atenciones. Se da por diferentes factores, estamos entrando a la época seca y tenemos más condiciones ventosas, entonces también provoca los cortocircuitos en los sendidos eléctricos, pero también a lo interno de las estructuras, como les digo, tal vez la instalación eléctrica no es la idónea, hace mucho tiempo no se revisa y eso provoca que por cualquier sobrecarga ahí ya tengamos el cortocircuito. A pocas horas de despedir el año, los bomberos piden mucha precaución. ¡Gracias! ¡Gracias!